MULTITUDES Hoy desde la sala de exposiciones Agatáez en la biblioteca Poncio Suárez Sánchez les damos la bienvenida a MULTITUDES, un programa de la Universidad de Santander UDES que busca llegar a todos ustedes con temas de interés y de actualidad en nuestras regiones. El siglo XXI trajo consigo dos problemas al mundo, el sedentarismo y la obesidad. Esto se relaciona con el gran avance tecnológico que exige cada vez menos esfuerzo en las tareas cotidianas. Por esta razón, hoy queremos preguntarle, ¿está seguro de que se ejercita lo suficiente? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la inactividad física es el cuarto factor de riesgo respecto a la mortalidad mundial. El 23% de los adultos y el 81% de los adolescentes en todo el mundo no realizan ningún tipo de actividad física. Hoy en MULTITUDES hablaremos de los problemas que implica dejar a un lado el ejercicio físico. Les comentaremos los beneficios de ejercitarse a diario y le aconsejaremos para que usted no haga parte de las personas sedentarias en el mundo. Acompáñenos en MULTITUDES con el tema de actualidad que hemos preparado para ustedes. Actividad física, una solución a problemas de salud. Realizar ejercicio regularmente ayuda a mantenernos en forma. También ayuda a preservar una buena salud en general. Si en cambio se lleva un estilo de vida sedentario, los riesgos de padecer diferentes problemas y enfermedades se incrementan exponencialmente. Si no realizamos actividad física o por lo menos lo hacemos solamente los fines de semana y no tenemos una costumbre y una rutinaria, podemos desencadenar otros aspectos. Por ejemplo, una persona sedentaria que nunca haga ejercicio. De un momento a otro empieza a hacer ejercicio, puede ser contraproducente y muchas veces la persona puede presentar calambres, puede presentar algunos síntomas osteomusculares que si se hace de forma continua lograremos tener no solamente una actitud, hacerlo de forma, los beneficios también en la parte mental. Eso ayuda a que nosotros rindamos académicamente, a que en nuestro trabajo funcionemos adecuadamente y no solamente a eso sino a sentirnos y a vernos muy bien. Muchas veces las personas no tienen el tiempo, pues sacamos excusas de que no tenemos el tiempo para realizar estas actividades, pero es importante dedicarnos un tiempo para cuidar nuestra salud. Cuando nosotros nos disponemos a hacer esto, nuestro sistema libera una serie de hormonas que eso hace que nuestro cerebro se potencie y además esas endorphines, esas hormonas nos ayudan y contribuyen a prevenir enfermedades. Según la OMS, al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria. Esto se debe al poco tiempo que algunas personas le dedican al ejercicio en sus espacios de ocio y también al excesivo uso de los vehículos existentes hoy en día. Hoy en día el agite de la ciudad, el agite frente al trabajo, los hijos, el hogar, muchas personas no les queda absolutamente nada de tiempo para dedicarle a su cuerpo, a su salud, a hacer actividad física. Otros quizá tienen el tiempo y la oportunidad, pero les da pereza cada vez son más las personas que abandonan el hábito de hacer ejercicio a causa del poco tiempo libre del que disponen, de alguna lesión o incluso por simple pereza. Sea por la razón que sea, dejar de hacer ejercicio por completo puede causar múltiples problemas de salud. La principal enfermedad que puede desarrollar una persona sedentarista es la obesidad, enfermedades con horario, diabetes, mala circulación en la sangre, metabolismo lento. Al mantener un estilo de vida sedentario y aunque no se coma en exceso, se estará ingiriendo más calorías de las que se quemarán durante el día. Esto se traducirá en un aumento de peso. Desde pequeño sufría de asma y pues un médico, una vez a mi mamá le recomendó que me metiera a la natación, que eso me ayudaría a mejorar mi capacidad hormonal y todo para mis ataques. Me metieron como prácticamente fue como por salud y resultó que me empezó a mejorar mis ataques, empezaron a ir, ya no me daba asma y seguí en el deporte, primero por la salud y segundo porque el nivel competitivo es muy importante, es muy bacán usted viajar y que te está brindando un beneficio que es que ya no te dé más asma. Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial. Además, se estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21% a un 25% de los cánceres de mama y de colon y el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. La vida como deportista es más que todo limitada en el sentido de que casi no tienes tiempo porque al ser un deportista de alto rendimiento y estando estudiando es algo muy complejo, que le toca sacar tiempo para los entrenamientos de agua, para los entrenamientos de gimnasio y para la universidad para poder rendir en las tres cosas que te apasionan. La falta de actividad física predispone a los individuos a varios problemas de salud potencialmente serios y crónicos. La inadecuada combinación de falta de ejercicio y estrés psíquico afecta de modo especial al sistema nervioso vegetativo. Se producen entonces alteraciones hormonales y bioquímicas. El efecto negativo de la inactividad física y el estrés laboral lo vamos a ver, ¿por qué? Porque cuando nosotros somos muy sedentarios, entonces vamos a retener, como a no producir las hormonas que son las que nos dan, unas hormonas de la felicidad, por decir algo, la que nos mantiene contentos. ¿Cómo se produce? Cuando hacemos actividad física. Entonces, cuando no estamos felices, no estamos contentos en nuestra labor, en nuestra actividad diaria, en nuestro trabajo, vamos a vivir amargado, vamos a amargar a los demás. Además, aparte de eso, nos va a traer consigo todas estas enfermedades que ya hemos dicho, ¿cierto? La diabetes, los triglicéridos altos, el colesterol alto. Entonces, no hacer actividad física tiene innumerables también contras para nuestra salud. En definitiva, la falta de actividad física tiene una influencia determinante sobre la forma y las funciones de nuestro organismo. La ausencia o deficiencia de los estímulos del entrenamiento hacen que los órganos se degeneren, lo que tiene efectos negativos en la salud. Aunque cada vez las personas son más conscientes de la importancia de realizar actividad física para su bienestar, aún no se ven reflejados cambios sustanciales en el estilo de vida. La actividad física rutinaria y una dieta balanceada son esenciales cuando se trata de mantener un estilo de vida saludable. Los profesionales de la salud recomiendan que las personas participen de al menos 30 minutos al día de actividad física para mantenerse en forma y saludables. Amables televidentes, hacemos una pausa en nuestro tema de hoy para compartirles los hechos más destacados de la Universidad de Santander en nuestra sección Notiudes. Evernote física de la Universidad de Santander en la Universidad de Santander en Brasil, la universidad de Santander en Brasil. Con la universidad de Santander en Brasil. En el eductor, hacían un ejemplo de la universidad de Santander en Brasil. En el eductor, hacer un escenario entre los estudiantes médicos, es una de las experiencias que el estudie puede tener enrollado a la universidad de la universidad. Es una de las experiencias más enriquecedores que un estudie puede tener en el mundo. Es una experiencia más tan importante de aceptar los desafíos, tu habilidades de enfrentarse a los problemas, y explorar diferentes culturales. Being an exchange student was amazing, it was an amazing experience and we could learn even in the personal part and in the professional part. In the personal part we could learn about other cultures, we could learn about another city's traditions and also the new perspective that the people have in those cities and in those regions. So it was a really amazing opportunity to be able to see all that. An exchange improves your educational experience, strengthens your networking, spans your personal and educational perspectives and improves your ability to learn another language. I think that the mark that we left in Czech Republic is proof that all Colombian guys are as good as foreign students thanks to all skills that industrial engineering program taught me and also you can show your skills in sport because I won a bronze medal in Czech Republic thanks to Taekwondo. We left a new perspective in things when we were in classes by giving an engineering point of view and also because we were the only Latin students there, we left our Colombian essence. In industrial engineering, students who have participated in an exchange feel they have competitive advantages including new job opportunities. You should make mobility because it's very easy, there is a lot of benefits, you will have support from the program. And even when you are far away you can still feel connected to the industrial engineering family. When you come back you will understand how much you have changed. Do you need more reasons to start this journey? Take advantage of this opportunity offered by the industrial engineering program and the University of Santander. After seeing the events of the university life in the UDES, we continue with our topic today. Activity Física, a solution to health problems. It's so important to reflect on the need to do more exercise, that already fixed the Día Mundial of the Activity Física, established by the OMS for April 6th of every year. In this 2018, the message that they gave us was to be active every day. So, take note of the advice that we will give us today in Multitudes and start to leave the life sedentary. According to the new recommendations, a partir of the 18 years, a minimum of 150 minutes, semanales de activity física aeróbica moderada, can reduce the risk of diseases not transmissible, in particular, cancer of mama and colon, diabetes and cardiopatías. Para tener un buen estilo de vida, es necesario, además de una alimentación saludable, hacer actividad física. Actividad física es montar en bicicleta, es practicar cualquier tipo de deporte, es ir a un gimnasio, es hacer pesas, aparatos para hipertrofiar, o es buscar también la ayuda de la actividad física para quemar grasa, bajar de peso y encontrar su peso ideal. Llevar una vida saludable tiene un innumerable, tiene muchos beneficios, innumerables beneficios. Entre ellos está uno de los más importantes, porque todos son importantes, pero uno de los más importantes es que vamos a tener una expectativa de vida más larga, más extensa. No es que no nos vayamos a morir porque llevemos un estilo de vida saludable bien, sino que vamos a llegar a una edad adulta sin tantas enfermedades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando tenemos unos estilos de vida saludables y entendemos estilos de vida saludables no solamente la actividad física, también la alimentación, también el sueño, el tiempo libre, nuestras actividades laborales, todo eso se considera estilos de vida saludables. La actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud para las personas en cualquier edad. La actividad física contribuye a la prolongación de la vida y a mejorar su calidad a través de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales que han sido avalados por investigaciones científicas. Los beneficios de realizar actividad física en un primer instante es evitar enfermedades como obesidad, tensión alta, ritmo cardíaco, sedentarismo, buscar mejorar la salud, metabolismo lentos. Afortunadamente existen múltiples actividades físicas y recreativas que pueden provocar cambios significativos a corto y mediano plazo y que no implican una gran dedicación. Entre sus beneficios se tiene la contribución a disminuir la ansiedad, el estrés, la depresión y los comportamientos agresivos. Lo recomendable para una persona que viene de un sedentarismo o de una para sin hacer actividad física es retomar haciendo ejercicio 30 minuticos caminando, sea con su mascota, con su amigo. Ya si desea entrar a un gimnasio como tal debe ser valorado por un fisioterapeuta o un médico deportólogo para escoger los ejercicios que sean beneficiosos para el proyecto y para la salud. Toda actividad física es beneficiosa, no importa su intensidad, esta puede ser moderada o vigorosa. Como ejemplo de actividad física moderada se encuentra caminar lento, realizar las tareas de la casa y bailar, mientras que las vigorosas implica actividades más intensas como correr, nadar y andar en bicicleta. Una persona totalmente sedentaria y que quiera romper su esquema e iniciar a hacer actividad física debe ser totalmente moderada. Porque hay que, quiero recordarles que el sistema muscular hay que darle una preparación inicial, hay que prepararlo para lo que va a realizar durante un transcurso de días o meses a los cuales no está acostumbrado. Entonces, por supuesto, si es sedentario con actividad física moderada y si ya viene haciendo pero no en forma normal todos los días, pues ya podemos iniciar un plan a seguir mejorando todo el tipo de rutinas. Otro beneficio de la actividad física es que mejora la relación del individuo con la comida, pues reduce el apetito y favorece la adopción de hábitos saludables de alimentación, lo que ayuda a disminuir la presión arterial y favorece el control de la hipertensión. Cuando hacemos actividad física, y aquí quiero hacer un énfasis, actividad física es cualquier movimiento corporal, ¿cierto?, que usamos con los músculos y hacemos un gasto energético, un gasto calórico. Entonces, la actividad física no es solamente ir a jugar fútbol, a meterme al gimnasio, ¿no? Una actividad física pueden ser también las actividades del hogar, ayudar en la casa, movernos en la casa. Cuando vayamos, vamos llegando al trabajo, no utilizar el ascensor, si son tres, cuatro pisos, eso, subir esos cinco, cuatro pisos, estamos haciendo actividad física. Si tenemos el carro, no lo dejemos tan cerquita de nuestra oficina, dejémoslo más bien un poquito lejos para que, si no podemos hacer más actividad física, al menos esa caminata que estamos haciendo desde el parqueadero hasta nuestra oficina, se considera también como actividad física. Cuando nosotros hacemos actividad física, hacemos que el corazón tenga, haga un poquitico más de esfuerzo y eso hace como si nosotros estuviéramos entrenando un músculo. ¿Qué es lo que hace cuando entrenamos un músculo? Le da fuerza. Entonces, nuestro corazón también al hacer actividad física va a adquirir fuerza y eso va a hacer que tengamos un poquito de vida, extendemos más la vida, ¿cierto? No es que no nos vayamos a morir, como dicen unas personas, sino es cómo estamos en la edad adulta, cuando lleguemos a la edad adulta, cómo vamos a estar si hacemos actividad física. Nosotros somos el reflejo de hoy, el hoy, somos el reflejo de lo que hemos hecho antes y lo que hagamos ahora, en este momento, va a ser el reflejo de cuando lleguemos a una edad adulta. Cuanta más actividad física, menor riesgo de mortalidad. Por más que no se le brinde la importancia que realmente merece, un estudio demostró que un 6% de las muertes mundiales son producidas a causa del escaso ejercicio físico. Este porcentaje es únicamente superado por la hipertensión, con un 13%, y el consumo indiscriminado de tabaco, con un 9%. Como han podido ver, los beneficios de realizar actividad física frecuentemente son numerosos, así como también lo son las consecuencias negativas de seguir un estilo de vida sedentario. Así que, encuentra el ejercicio que más le motive y práctíquelo regularmente. Notará la diferencia. A continuación, hacemos un alto en nuestra temática del día de hoy y les invitamos a conocer la oferta de programas académicos de la Universidad de Santander, UDES. Universidad de Santander, UDES, Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, Bogotá, la Universidad Internacional. www.udes.edu.com Universidad de Santander, UDES, Bucaramanga, Cúcuta, 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 C Universidad de Santander UDES 116 convenios en 18 países en el mundo La Universidad Internacional Terminando este corte institucional continuamos con la parte final de nuestro tema de hoy en multitudes Actividad física, una solución a problemas de salud Las estadísticas nos dan una primera alarma Tan solo la hipertensión y el consumo indiscriminado de tabaco son factores que superan las muertes que a nivel mundial son producidas por la falta de actividad física Pero nunca es tarde A pesar del ritmo de vida acelerado que se pueda llevar cualquiera de nosotros puede sacar 30 minutos al día para salir a caminar y tan solo este simple gesto puede ser suficiente ejercicio para mantener nuestro cuerpo activo La actividad física no debe confundirse con el ejercicio El ejercicio es una variedad de actividad física planificada Estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la actitud física En cuestión de comida, el 70% del resultado que obtienes en un gimnasio, en una rutina diaria debe ser la comida diaria, cada 2 horas o cada 3 horas para que el metabolismo esté lineal y no esté en curvas altas y bajas Ya después de que el metabolismo tenga una línea, vas a llegar un poco más rápido al proyecto que traes como le dije, sea salud, acondicionamiento, subir, bajar o tonificar 70% de comida y lograrás un resultado perfecto de 2 a 3 meses, que es un microciclo pequeño La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de forma de transporte activas de las tareas domésticas y de actividades recreativas La motivación es que usted se quiera sentir y verse bien que usted crea la cultura del autocuidado ¿Por qué? Porque es que podrán haber muchas campañas a nivel de la empresa a nivel de gobierno para que usted, para cuidarle su salud pero si usted no se quiere ver y no se quiere sentir bien y usted no se quiere no van a surgir, esas campañas no van a llegar a buen término ¿Cómo hacer para empezar una actividad física o que usted le empiece a querer? Todo se crea por hábitos, entonces el hábito se crea haciéndolo consecutivamente 21 días 21 días haciendo usted una actividad física, usted el día 22 o el día 23 su cuerpo le va a requerir y va a querer hacerlo, entonces lo primero es que lo haga 21 días que se quiera y empezar con una actividad que a usted le guste, que a usted lo enamore no haga una actividad que usted de pronto lo vea como forzado ¿Por qué? Porque usted va a salir odiando eso y no lo quiere hacer Los beneficios de la actividad física se pueden obtener de muchas formas y no hay necesidad de volverse un atleta o un aficionado al gimnasio tampoco invertir grandes sumas de dinero en equipos, ropa o accesorios Las mejores opciones también son de acuerdo a su edad de acuerdo al grado de sedentarismo Por supuesto que si es una persona ya adulto mayor lo más recomendable es salir a caminar salir a caminar La actividad física debe ser muy moderada pero si es una persona joven llena de muy buena salud puede iniciar en un gimnasio o puede iniciar en el parque cerca a su casa y yendo a la recreovía los fines de semana montando en bicicleta practicando algún deporte que le guste, que le agrade los fines de semana y por supuesto recomiendo de antemano una alimentación saludable para que sea acompañada de la actividad física Empiece poquito, empiece despacio no empiece y va a hacer dos horas o tres horas o que se va al gimnasio y va a levantar de una vez 10, 15 kilos No, empiece con poquito, va a hacer pausadamente La Organización Mundial de la Salud nos aconseja 150 minutos a la semana pero usted no va a hacer los 150 minutos de una vez los puede empezar haciendo ya 30 minutos La idea es que usted vaya aumentando los 30 minutos diarios Hoy hizo 30, mañana volvió a hacer 30, después de 35 y 40 y verá que su cuerpo lo va a asimilar y usted va a quedar feliz con esa actividad física Hacer más ejercicio en casa es la mejor manera de comenzar a ser menos sedentario ya que se elimina la excusa de tener que trasladarse a otro lugar para ejercitarse Recomendable iniciar por dividir la sesión de ejercicios en segmentos pequeños acumular ejercicio durante el día también es bueno para la salud Yo lo digo de que piensen en la salud de ellos Si una persona es sedentaria va a sufrir muchas más enfermedades que una persona que haga ejercicio sea cualquier ejercicio que hagan, sea trote, atletismo, natación, el que sea eso va a haber un cambio, te vas a sentir con más energía, vas a tener más vitalidad y pensar que es salud, por tu salud te diría mucho mejor haciendo ejercicio que dejar de hacer o no hacerlo Se puede iniciar el día con 15 minutos de estiramientos y ejercicios de fortalecimiento muscular en casa Estos pueden ser abdominales, sentadillas y flexiones de brazo Al realizar regularmente esta breve rutina se puede mejorar la fuerza, postura y nivel de energía en las mañanas Si nosotros llevamos un buen estilo de vida saludable vamos a evitar muchas enfermedades no transmitibles como son la obesidad, la diabetes, cánceres, cánceres que nos dan, colesterol Todas estas enfermedades que dan, ¿por qué? Porque no tienen un buen estilo de vida saludable La actividad física se recomienda en cualquier condición de salud No solamente la debe practicar quien esté sano La práctica habitual de la actividad física se adapta a cualquier situación o enfermedad Ha demostrado innumerables beneficios, entre ellos la mejoría del estado de salud de la persona Realizar actividad física puede ayudarle a sentirse más feliz Una de las razones es que el cuerpo libera alta cantidad de endorfinas cuando se está activo Adicionalmente, el hecho de tomar la decisión de cuidar el cuerpo genera una sensación de logro importante que causa alegría consigo mismo Entonces, la invitación hoy es evitar hacer parte de estas altas estadísticas con consecuencias negativas por falta de actividad física La mejor opción para nuestra salud es elegir la forma de ejercitarse e implementarla para toda la vida Porque recuerde, el ejercicio físico no solo es por la salud, sino también por la felicidad Así hemos llegado al final de Multitudes 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 ¡Gracias!